siguiendo con nuestro segundo tema llamado repaso básico del uso de listas en dynamo comenzaremos con nuestro apartado 1 donde daremos un repaso al tipo de variables que existen en dynamo y el funcionamiento de lazy dentro de la salida de datos en los nodos sin embargo tenemos muy marcados los tipos de variables que estaremos utilizando dentro de dynamo en nuestra imagen podemos ver rápidamente algunos ejemplos de los nodos de estas diferentes tipos de variables en primer lugar nos encontramos con el string o texto también tenemos el boolean es una condicional de sí o no tenemos el integrador slider que representa a los números enteros y tenemos a number slider y a number que sirve para representar los números dobles estos son los principales tipos de variables que vamos a encontrar en la información que generemos en dynamo y que traigamos hacia ella por otro lado una parte muy importante de la manipulación de listas va a ser el cómo vamos a sacar esa información de un nodo en este caso vamos a tener las opciones de encuadre de datos o leising como podemos ver en la imagen dentro del nodo en la parte derecha inferior al darle clic derecho vamos a encontrar la opción de leising y dentro de ésta tenemos cuatro opciones para poder modificar la salida de datos tenemos el formato automático que viene por defecto tenemos el short es long es y y cross product ahora es tiempo de verlo en la práctica para esto vamos a abrir revit una vez abierto daremos clic en la pestaña abrir y buscaremos dentro de nuestros archivos del módulo en el tema 2 el archivo llamado 02-01 proyecto en blanco una vez abierto nos vamos a la pestaña de gestionar en el apartado programación visual y vamos a dar un clic en dynamo dentro de dynamo nos vamos a ir a la opción de abrir archivo y dentro de éste nos vamos a ir a la opción de 02-01 a variables vamos a dar clic en abrir vamos a maximizar nuestro dynamo y vamos a darle clic en run ahora vamos a darle una revisada a los grupos que tenemos de información como podemos ver en la parte superior izquierda tenemos el grupo de variables lógicas o pulleons que se comportan con el resultado condicional sí y no podemos ver que tenemos un nodo que dice sí y no un bullying directamente y tenemos la opción de object type que nos dice que pertenece al sistema boolean tenemos aquí una evaluación de no es igual donde escribimos al parecer un string con otro string y lo único que falta es la s para que sea igual sin embargo dice que al faltarle la s este valor no es igual y que también pertenece a un boolean ahora si nos vamos a enteros en este caso son llamados íntegra y son números cerrados podemos generarlos con code blog con íntegra slider o con un string y después convertirlo a un número podemos ver el ejemplo del code blog que pertenece al sistema de íntegra después también el object type del íntegra slider pertenece al sistema de íntegra en esta particularidad tenemos un string en este caso un texto que es un número que antes de convertirlo es un string como lo dice su tipo después utilizando el nodo llamado string to number podemos darnos cuenta que se convierte en un número entero si vamos más adelante a la parte superior derecha podemos ver lo mismo con los números dobles o llamado doubles en programación que prácticamente son los números con decimales podemos ver que podemos escribirlos con el nodo number con un code blog o con number slider y como resultado nos va a dar que son parte del sistema doble por último vamos a al apartado de string donde podemos utilizar el nodo de string podemos utilizar el code blog con comillas podemos utilizar inclusive un número pero después con un nodo de string front object lo convertimos en un string todo esto es forma parte del repaso que se ve en la introducción básica de dyna esto no se encuentra dentro del apartado input script y display ahora bien vamos a cerrar este archivo y vamos a continuar con el otro ahora vamos a darle clic en abrir y vamos a irnos al archivo 0201 b lazy vamos a abrirlo y una vez ingresado nos vamos a cambiar al modo automático como podemos ver inicialmente tenemos generados unos puntos con un rango que va del número 10 termina hasta el número 73 y va de uno en uno en este caso son 64 elementos y aquí tenemos 11 elementos al estar de forma automática únicamente nos va a generar 11 elementos como podemos ver toma la lista más corta vamos a congelar este y vamos a descongelar el que indica shorts vamos a darle clic en run y como podemos ver tenemos prácticamente tenemos prácticamente el mismo resultado por lo que podemos ver que tanto automático como shorted utilizan la lista más corta para poder sacar la información de datos vamos a darle click en clic en freeze y ahora vamos a descongelar el nodo dentro del longhead vamos a darle clic en run y como podemos ver ahora lo que me hizo es tomar la lista más larga vamos a darle nuevamente un freeze y vamos a darle clic en cross product vamos a darle correr y como podemos ver ahora tenemos una fila de 11 listas que esas 11 lista a su vez contienen 704 elementos vamos a ver cómo funcionó esto 11 listas es de la lista más corta son 64 elementos y 11 por 64 nos va a dar 704 elementos esto es lo que hace el cross product ahora para que podamos verlo cómo funciona dentro de una línea vamos a darle clic en freeze vamos a descongelar la opción que viene por defecto y vamos a descongelar la opción de producto cruz una vez hecho esto vamos a tener estos dos ejemplos por un lado tenemos una lista de 11 elementos y por otro lado tenemos una lista de tres elementos vamos a mostrar el preview de la línea por puntos esta es la forma más corta y la forma automática de hacerlo como lo vimos aquí pero ahora con líneas vamos a darle a longes y ahora lo que podemos ver es cómo interactúa la información dentro de una lista todos los elementos con excepción de el último interactúan con su número similar dentro de la lista y al utilizar la salida más larga lo que hacen es que el último elemento toma los demás datos resultantes faltantes de la otra lista ahora bien si nos vamos nuevamente a producto cruz y le damos correr cada una de estas listas está tomando a uno de los puntos de la lista más larga y así sucesivamente es por eso que hace una multiplicación de la lista más chica por la lista más grande el resultado es un producto cruz de n más m